Vamos a iniciar con ritmo, esa noche sonido factory, el inglesito, la presencia de Masterboy El poderoso en movimiento TV En acción, Masterboy Es así que si iniciamos buenas noches, que se abra la rueda, que se abra el verdadero sabor, cumbre para ti ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vuelta más el gol! ¡Vuelta más el gol! ¡Vuelta más el gol! ¡Vuelta más el gol! Ya estamos grabando en vivo Y dice En vivo y en directo El poderoso en movimiento TV Suscríbete Buenas noches Que se abra la rueda Al grito de guerra El internacional No, no, no Masterboy Carita Es de verrugas Según los chabocos vipers Toda la banda cajete Mi señor Organización MQ7 Amozó presente Vamos a Chucky Organización MQ7 Para Amozó Vamos a Chucky Picharrín Miguel López y Zay Mecho Soto hace famosos top Siempre más el gol Y dice Rubén León Aguijo El sal Para el famoso Chango Chango Changuito Chaparro Tocque famoso Pinocho Familia Monsejol Lleguen los chicos Todos los chen Toda la gente En el Cidla Picos del Barrio Pocoyo Todos los chenitos Esa noche Cajete de Pesala Y dice Angelitos Quedra Pocoyo Chas Godínez Dijo Coco Pocoyo Jolínez Para la famosa sonrisa Aguilarle Godínez Mari Esa noche Mi hermosa Jazz Bella y hermosa Para Jazz Y dice Loco pero locos Choros del Tepaclasco Toda la banda que falta Princesa Arely Amor, amor, amor Y dice Lleguen mis niñas de la 10 Hermosa Tele Hermosa Lolita Niñas de la 10 Acajete Vamos a hablar La hermosa Kimberly Dicomoría Plus Para Marcos Las hermanas Gómez Nueva era para el famoso Yurka Pili Calacas Negra Cholita Chabela Niños Pérez Güero Estrellita Pequeño loco, 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 loco Poderosos Movimiento TV Masterboy ¿Cómo dices? Vamos a bailar Somos perrones Toda la 46 Poniente Que suene más el boy Toda la 46 Poniente Llegó mi hermano El Jamón Esta noche Niños Pobres Acajete Anoche estuvimos contigo Disfrutando y gozamos Organización Todos los San Juanes Organización Rodríguez Siempre te apoyamos Siempre te apoyamos El famoso Onda Charrapi Sonrisas Bebé Imani Que bonita familia San Pablito Z Acajete El poderoso El movimiento TV Perruga Todos los chamangos El grito de guerra No, no, no Como se Miquel Canoa Salimos de cajete Llegamos Como hace bono Recordamos Matos locos Vamos a Turbo Don y Vico Con el Cholo Pequeño Jorge Siempre contigo Masterboy Inicia Masterboy Para mi hermosa Chicorita Ya llegó Chicorita Siempre más el gol Desde el cielo Para Saúl Todos los vatos Gis Este parca Bola Cotorina Peligro Pancho Muñeca Mariano Marcos Bebé Nacho San Juan De pulgo Qué hermoso Este pulgo Y si Ya llegó el güerito Siempre sospechoso Niños pelea Ya llegan mis hermanos Hermanos Quinteros Quinteros de cajete Próximamente a Supertengue 26 de octubre San Rafael invita La Comisión de Calizadura Ya viene su tema De pensada Próximos sábados Allá nos vamos a empezar Primero Dios Pepe De organización San Juan Siempre Masterboy Rompas Garrantes Con las sonrisas Organización Rodríguez Don San Pablo Y Dos Z Llegó el que harita Todos los chamacos Quinteros de cajete Quillo K77 San Mor Marihua Pequeña Liz Aril Llegaron las botanas Que bailen las botanas Vienen los huevos Tampones Masterboy Escucha Que se abra la ropa Vamos a ganar Esas noches Los chamacos Que bonito Se oye Factory Que bonito Suena Factory El inglesito El inglesito Y más el boy Una flor Una rosa La mujer más hermosa Josefina Tu amor Vamos a turbo Bato loco 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 Produce Miguel Canoa Que se abra la ropa Esa noche El famoso camote Que te ensala Para el dos Niños plus Esta noche Ya en el cielo Mi hermano Arcaña Y sigue No es un granizo Ni nevada Organización Rodríguez Anunciando su llegada Un bebé famoso Trompas A rapi y sonrisa Toda la gente De San Pablito Z Que entra apoyando Alfredo Vélez Suena Masterboy Suena Masterboy Suena Masterboy Suena Masterboy Dos, 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 dos Escucha Suena Masterboy Todos los canalitos Para el famoso Chichón Hoy nos acompaña Todos los saténicos De Masterboy Hoy El poderoso Un movimiento El pie Todo en la familia Flores De Pensala Desconocido de sabor Vamos a Popeye Chorejitas, chorejas Guareica, lamardo Rompe lavaderos Y dice Vamos a verla Ya llegó el Bobby Todas las rodas Del sabor Que milagro Ven mano Vaya Ratatouille La inseguridad Masterboy Canalitos Valde bien Gracias por ver el video.